Pese a la inasistencia del PRD en la firma del acuerdo por Michoacán, el coordinador de los presidentes municipales del PRI lo consideró como un buen paso. Yo creo que es un acuerdo que ya es necesario de acuerdo a la situación que vive Michoacán y que vivimos los municipios y que hay que darle seguimiento. No solamente suscribirlo, que quede una hoja de papel, sino que esto se refleje en un bienestar hacia la sociedad. ¿No vinieron los del PRD? ¿Eso no afecta precisamente al trabajo que se está haciendo? Ya sabíamos que no iban a venir, pero hay que seguir trabajando con ellos para que suscriban este acuerdo. Con el deseo de que se agreguen todos los actores políticos y se concreta este acuerdo, se pronunció el representante de los ediles del Partido del Trabajo. Bueno, ese es el inicio de lo que se viene de Michoacán. Ojalá que podamos concordar todos los que firmamos este documento el día de hoy y que realmente no lo dejemos nada más como lo que es hasta ahorita, un simple documento, sino que de aquí nos vayamos a los hechos para tener resultados óptimos. Representantes de presidentes municipales respaldan este primer acuerdo. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.